Juan Carlos Saracay está con nosotros, él es representante de la aldea colorada, hay eventos culturales permanentemente y quiere darnos a conocer de qué se trata para que formemos parte también de estas actividades. Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido, qué gusto, cuéntenos del trabajo que desarrollan y de estas jornadas culturales permanentes. Bueno, gracias por esta oportunidad que nos da este prestigiosa canal, pues una vez más saludo, pues, en este caso a todo el público. Mi nombre es Juan Carlos Saracay, represento y soy integrante del Centro Cultural de la Aldea Colorada, ¿no? Bueno, como le decía, pues, manifestaba y ese conocimiento del público de la aldea colorada ya se está llevando algunos años como centro cultural, ¿no? En donde nosotros tratamos de difundir nuestra cultura, tratamos de mantener nuestra cultura como somos, como identidad sáchila. Es por ello, pues, mi presencia aquí es tratar de, tratar de seguir haciendo conocer, pues, a la ciudadanía y quienes transiten por esta provincia sáchila, que como, como Centro Cultural de la Aldea Colorada, nosotros estamos permanentemente realizando las, desarrollando las actividades culturales, ¿no? ¿Qué días lo hacen? ¿Todos los días, fines de semana? Bueno, normalmente de lunes a viernes, ustedes sabrán, como, como todo, como todo sáchila, nos dedicamos unos a la agricultura, a la siembra, a la cosecha, una parte hacen lo que es el conocimiento de la medicina ancestral, tienen sus consultorios, pero sí, pues, podemos decir de los días sábados y los días domingos, sí lo estamos realizando actividades culturales en la aldea colorada, a partir de las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Estas actividades culturales, ¿qué nomás incluyen? Bueno, normalmente nosotros tenemos un circuito de recorrido definido, ¿no? En este caso, la aldea colorada, como es tan amplia, las instalaciones, lo que podemos ofrecer primeramente, como de llegada, un ritual chamánico, de bienvenida a todos los visitantes, a los turistas que vengan, que se den cita, ¿no? Y luego, pues, le hacemos lo que es el recorrido al sendero, al bosque, en donde nosotros hacemos la demostración o la exposición de las plantas, de las tantas especies medicinales que existen en el bosque, ¿no? Los árboles nativos, de luego, ¿no? También que existen, ¿no? Igualmente nos damos lo que es, hacemos la demostración de la música, ¿no? La música marimba, la música autóctona, porque tenemos una agrupación en donde hacen deleitar la música marimba, ¿no? Igualmente con la danza, ¿no? Con la danza sáchila, tenemos la exposición de artesanía, como también tenemos un museo, un centro de interpretación, en donde hacemos las demostraciones de las cosas antiguas que ha habido, ¿no? Y, ¿por qué no decir también la comida típica, no? Que es lo más importante, que muchos van por la comida típica, ¿no? Los platos exquisitos, como puede ser la guanta asada, puede ser el mallón, el pincho de mallón, y, ¿por qué no decir también el ayampaco de pescado, que muchos lo conocen así? Y, y todo eso nosotros hacemos, pues, particularmente con la participación, todos los niños, jóvenes, adultos, hacemos lo que más podamos demostrar. Son lugares inclusivas. Así es, así es. Ahora, ¿la recomendación es llegar a una hora específica para ser parte de todos estos recorridos, o puede llegar a lo largo del día e ir acomodando horarios? Bueno, de sinceridad, nosotros hemos planificado de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos una planificación a través de un cronograma de participación de las familias que están activamente estos dos días, los días sábado y domingo, y como pueden llegar los visitantes, uno, dos, o en familia, o en grupos, momento que se esté llegando, nosotros comenzamos con el circuito, ¿no? No hay ningún problema a la hora que lleguen, ¿no? Entonces, una vez más, pues, es tratar de hacer una cordial invitación, que para este sábado y domingo estaremos prestos, nosotros como tal, pues, con nuestro atuendo, con nuestro idioma, con nuestra gastronomía, para poder demostrar lo que tenemos la riqueza cultural en la aldea colorada. Muchos se preguntarán y dicen, ¿cómo llegó a la aldea colorada? Bueno, la ubicación, normalmente, de Santo Domingo, Vía Quevedo, en Vía Quevedo, entrada a Puerto Limón, en el kilómetro 9, como quien va a la parroquia de Puerto Limón, margen derecho a la comuna Sáchila Peripa. Dentro de ello, más tres kilómetros, ahí está la aldea colorada ubicada. Y ahí usted observa, el momento que está ingresando para la aldea colorada. Hay rotulación, hay señalización, desde luego, que pueden identificarse y estamos gustosos para poder nosotros atender. ¿Tiene servicio para pernoctaje o todavía no? Perdón. ¿Para dormir? Bueno, para lo que es hospedaje, nosotros no tenemos, no contamos todavía con la implementación. Pero hay gente que quiere hacer ese camping y entonces va con sus cartas. Bueno, eso sí, de luego, queda abierto porque la instalación es amplia, entonces tranquilamente pueden quedarse, pueden ubicarse. Estamos encantados para nosotros para atender a la ubicación. Carlos, muchísimas gracias por esta mañana, acompañanos, esperamos que le vaya muy bien. Gracias. Son actividades de todas las semanas. Así es. Así es que planifíquelo, puede ser que para este fin de semana usted vaya, y si no, si ya tiene actividades y se ha comprometido, vaya el próximo fin de semana. Permanentemente están desarrollando este tipo de actividades. El objetivo es compartir su cultura, su gastronomía, sus costumbres, y ese sello que tenemos, somos de Santo Domingo de los Sáchilas, pero los conocemos a profundidad, sabemos cuál es su comida típica, sabemos el significado de sus palabras, el salud. Por ejemplo, en Santo Domingo deberíamos todos aprender el salud del Saramajoé, o cómo se dice buenas tardes, cómo se dice buenas noches, cómo se dice gracias, por ejemplo, en el Tzáfiki, y eso sería una cosa linda, que todos los Santo Domingueños, los fetó, como nos dicen, o los mestizos, también vayamos aprendiendo de ellos.